La coalición Sirisa, liderada por Alexis Tsipras, ganó los comicios generales con el 36,34% de los votos, escrutados el 99,8% de los sufragios, cifra con la que obtuvo 149 bancas y quedó a dos diputados de lograr la mayoría absoluta. La victoria de la coalición antiajuste griega Sirisa provocó una advertencia europeísta de su posible aliado, To Potami, el río, y el presidente del Banco Central alemán, Bundesbank, reclamó respeto por los acuerdos preexistentes. El triunfo, en cambio, fue muy celebrado por las agrupaciones de izquierda de España y Francia, como el anuncio de una nueva era en Europa. El presidente del Banco Central alemán confió en que el nuevo gobierno griego no haga promesas ilusorias, que el país no se puede permitir y que continúe con las reformas estructurales que se necesitan sin poner en cuestión lo conseguido hasta el momento. Pero en España y Francia, los partidos de izquierda que aspiran a romper con la lógica de los ajustes, celebraron el resultado electoral. El líder del nuevo partido español Podemos, Pablo Iglesias, afirmó que la victoria clara de Sirisa en las elecciones griegas demuestra que las políticas de austeridad provocan un enorme dolor social y son ineficaces, y auguró que empezaba la cuenta atrás para Rajoy. La ciudadanía es una guerra. que se destruye el mundo europeo. Hoy no hay niñistas y niñistas. Hoy ha entrado la España de la elite, la España de la oligarhía. Tenemos una gran oportunidad para una nueva iniciativa en España y Europa, para una nueva política, para un nuevo apódemano de un nuevo relato de relación. ¡Gracias!